Falta mucho, Víctor No, ya estamos llegando Deja de preguntar Y ahora cuanto falta Ahora pues igual que antes, pero 4 metros menos Que pesados Y ahora Pues no me he movido, pero sabéis que pasa Que como se está haciendo de noche Que os parece, si antes de llegar a nuestra casa De verano, acampamos por aquí mismo Si, porque si falta mucho Si, buena idea, buena idea No falta tanto, pero este creo que es un buen sitio para acampar Si, si Que no se te metan las arañas en la tienda de campaña Ehh Y el gato, lo peor es que se te metan los gatos en la tienda de campaña Ehh, esto sería lo mejor Es un gato y araña Es ver... Que malo Gato araña, al mal ataca Con su tela araña Ahora yo me voy a montar mi tienda de la campaña Porque no soporto los chistes, mira voy a poner Aquí, mira mi tienda con todo incluido Me he traído todo para estar viciadísimo Viendo los videos de mi youtuber favorito No se quien es Sin Víctor, mira Le voy a dar like No, pero no te habías suscrito aún Que asco de gato, suscríbete Me suscribo, me suscribo Y vosotros también Eso, eso, mira, voy a poner un tronco para sentarnos Y... Y... Me meto a dormir No puedo dormir Me meto dentro, adiós Espera, vamos a explicarles alguna historia de estas de miedo o algo Pero si esta lloviendo Que quites la impresora Que quites la impresora Pero por qué, si me he traído todo esto para estar viciadísimo Que no, vamos a ponerle aquí Me has traído un paraguas Me has traído un paraguas que es lo que necesitamos ahora mismo No, me he traído el router Eh, vamos a explicar alguna historia de miedo Vale, y empieza Que no tenemos sitio ¿Vas a sentarme? Si, que te he traído tu silla Ah, vale ¿Así? Muchas gracias Al final el pringao soy yo, que me siento en un tronco Jaja, si nos traes con nuestra silla, Lainy A desaparecer Vale, venga, venga Pues, ¿quién empieza con la historia de miedo? Yo, 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 yo voy a contar una historia muy terrorífica Terroríficamente terrorífica, sí ¿Qué? Pues mira, estábamos yo un día durmiendo No, no, pero tienes que decirlo con voz de terror Sí, sí, sí Ah, vale, vale Estaba yo un día Ah, que miedo, esa voz no, por favor Pero espera, que no he empezado Esa voz no ¿Qué? Ah, que miedo Que no he empezado, espérate Ah, no, pero ya me ha dado miedo esa voz Que me escuches Estaba un día durmiendo Tan tranquilamente cuando De repente Desktop El despertador Y yo Y yo Ay, ay, ay Ay, ay Te lo voy Me le voy Me he dicho Mimpa, vuelve Vuelve, vuelve Que nos explicó dónde estamos Yo tengo una historia de miedo de verdad Así ¿Qué dices? Escuchadme La mía era de verdad Sentaos, sentaos en las sillas Pero a tuya no da miedo La mía sí A mí me da mucho miedo Sí, a mí también he traído actualmente nuestras vidas corren peligro os he traído al bosque donde los espíritus se manifiestan donde muchas personas son las que entran y no salen y aquí es donde está nuestra casa de vacaciones pero es que no había ninguna más barata en realidad Bueno al menos era la más barata no hemos gastado dinero bueno claro nos ha servido gratis pero tiene despertador no lo tiene despertador porque estamos de vacaciones pero que no os he dicho lo peor de lo que tenéis que tener miedo que que he visto por twitter que hay gente que he encontrado por aquí a Siren Geat hola a cabeza de sirena a cabeza de sirena eso es un despertador gigante eso si que es un despertador gigante ay que miedo yo me voy vuelve vuelve leña al fuego que las quema todo a tenis hay que irse hay que irse que se va a quemar todo ahhh que se quema el árbol nooo me esta pegando mi silla el internet el internet da igual el internet pero no puede vivir sin internet que se lo va a cobrar ah pero si tampoco estabamos tan lejos si esta aqui la casa es verdad ah si y cuanto queda pues no queda nada esta ahi esta la raza ah vale vale pero cuanto queda vamos 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 que no queda nada que estamos llegando seguro cuanto queda es verdad esto no se llama hacer una invocacion y si es que los ha matado ha matado Wither que es quien es no se cabeza de despertador ha sido bueno venga entra a cerrar las puertas pero que le pasa no se puede cerrar espera espera que le pongo mi tienda de campaña Espera, espera, yo voy a ponerle las puertas del armario Vale, ahí, trao ¡Ey! ¡Va detrás! ¡Aaah! ¡No! ¡¿Qué te ha pasado?! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Conciente, hermano? ¿Pero por qué? ¡Esta casa está embrujada! ¡Está embrujada! ¡A dormir! ¡Está encantada la casa! ¡A dormir! ¡Vamos a morir! ¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir! ¡Pero que no se puede! ¡Esta mesa está encantada como la casa! ¡Sí, es una casa encantada! ¡Ay, polisio no puede dormir! ¿Verdad? ¡Claro! ¡Por eso es! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡¿Qué?! 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 ¡¡¡Inciend ahead?! ¿Qué es eso?! ¡¿Qué es un zambi?! ¡Hemos despertado en un glopia aquí?! ¡Claro! ¡Hemos despertado en el espíritu del bosque! ¡Mirad, ahí hay más inciend ahead! ¡¿Qué dices?! ¿Por qué no podemos dormir?! ¡¿Qué?! ¡Por qué esta cabeza despertadora ahí?! ¡Por eso no podemos dormir?! ¡Ah, claro! ¡Por qué nos despierta! ¡Claro! ¡Pero no puede ser eso! ¡Tiene que haber algo en esta casa! vacaciones que asco No sé dónde se traído pero tenemos un problema alguien sabe de zombies no Hay que cerrar las puertas de la casa para que no entres zombies ah claro con eso por favor ayúdame yo me encargo de los zombies cerrada oye si nos crafteamos algo ah es verdad vamos a hacer una mesa de crafteo me está pegando pero que ha pasado que hacen tus cosas allí que me ha pegado yo he tirado tus mis casas no 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 ay 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 fuera combi asqueroso mucho mejor mucho mejor vamos hay 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 que intentar hacer la casa más segura hay dos silenciados y yo por ahí no paso vamos hay 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 que buscar la caja fuerte de la casa que seguro que hay armas y cosas donde estará siempre está en el tejado no va a estar en el tejado yo lo único que quiero es entrar en un sitio que no haya la decepción la traición amigo por todo de puertas de puertas y un bloque la que pero que estén a freina que se dio a ver un coche de abajo donde está abajo lo que está en el chito hay abajo y abajo es donde hay mil mil tom y si los tiene que hacer a ver a ver el cofre vale que alguien lo distraiga ¡No! ¡Ya no! ¿Yo por qué? ¡No! ¡Atenix! ¡Corre! Ahora voy yo ¡Cuidado, Victor! ¡Hay con las chetas! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hala! ¡Hala cuántos zombies! ¡Saldain! ¡Que están entrando a la casa! ¡Chicos! ¡No! ¡Corre, Victor! ¡No! ¡No! ¡Hay que irse de aquí! ¡Vaya vacaciones! ¡Pues yo qué sé! ¡Esto no son vacaciones, eh! ¡Vacaciones y descanso! ¡Que me matan, los silencios! ¡Mi momento ha llegado! ¡Que me matan! ¡Corre, Victor! ¡Las caprices están libres! ¡Cuidado, que están entrando más... ¡Crimidos zombie! ¡Ya puedo! ¡Corre, coge las compres! ¡Vámonos! ¡Pillando todo! ¡Pillando todo! ¡Pillalo tú! ¡No! ¡Pillando todo! Pero... por el láser... ¡Noooo! ¡Vale, vale! ¡Provecho, provecho, provecho! Tengo, tengo. ¡Vámonos! ¡Vámonos la cena! ¡Carre! ¡Carre, corre! ¡Carre, corre! ¡Chima, ¿dónde estás? ¡Trésame madera! ¡Trésame madera! ¡Estoy en el bosque! Por eso es muy complicado la cosa, chicos Yo creo que deberíamos de volver a casa, eh La vacación esta no me están gustando ¡A mí tampoco! A ver, la idea definitiva que tengo es poner láseres Vale, lo pongo aquí, lo pongo aquí Vale, vale, aborta, aborta ¡A ver! ¡Noooo! ¡Lo pongo! ¡Lo pongo! ¡Vamos! 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 ¡Hay dos láseres! ¡Dos láseres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora sí que sí! ¡Se muere, se muere! ¡Se muere! ¡Madre mía, madre mía! ¡El láser sí funciona! ¡Sí, sí, sí! Es la casa más segura, sin duda alguna Sí, es muy segurísima, vamos Vale, vale, ya se han muerto todos Me los he cargado, eh, soy el mejor ¡Se ha cargado todo! ¡Sí, mira, mira, mira! ¡Qué buena, qué buena! Vale, pues ahora solo falta matar a Silengett y con esto todo terminará No, ahora solo me falta un corazón ¡Pfff! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la manzana! ¡Mucho másana! ¡Mucho más! ¡Mucho másana! ¡Mucho más! ¡Mucho másana! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tanto! Eh, no me parece que este chico sea muy listo Vale, vale, tengo una idea Tenemos que intentar hacer que los silenjean Vengan aquí y los matamos con el láser Esperéis, si me tiro un pedo y los petifico a todos No, no, hombre, no, no te pases ¡Ah, los petificas! ¿Los petifico? Pero, petificame eso No, no los petifiques Mira, mira, voy a hacer una que se asegura Bueno, se me asegura Voy a hacer Voy a hacer filete al láser, ¿vale? A ver Ahí, ahí, ahí Espera el carnet, zombi ¡Ya timba al láser! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya salió! Oye, oye, oye Tenéis que centraos Están en silenjea de aquí Tenéis que construir una casa Claro En condiciones Pero les he sentido un pedo Y se han pedificado Que... Que no, ¿sabéis qué pasa? Están pacíficos Porque es de día Hay que aprovechar el día rápido ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Que de día no hace falta despertador Es verdad Que no son un despertador ¡Eh! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Qué he puesto! ¡Nas torretas! Te disparo a ti timba ¡Sí! ¡Me están disparando! ¡Ah! ¡A mí no me disparan! La dejo aquí bloqueada Pues nuestras torretas Vale, vale, cuando vengan los silenjea Les des... Desactivamos las torretas, ¿vale? Están todos los días Las torretas Las torretas Están torcías Torre... ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Alguien lo mate! No, no, no ¡Lo mato yo! Que no, no, no lo mates No lo mates Que hay que usarlo para matar al silenje Déjalo vivo ¿Qué hay que hacer ahora? Que me he perdido Jajajaja Ahora estamos construyendo una casa Para matar al silenje Pero no es que si tapamos esto No va a caber Pero claro, claro Hay que dejarles un paso Pues saca tu pico Acedix, saca tu pico Pues venga, haz aquí el... ¡Mi pico! ¡Mi pico! ¡Mi pico! Vale, 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 vale Espera, yo voy a poner una alfombra, ¿vale? Para que no... Enfríen los pies Vale, y voy a cerrar por aquí con piedra Para que no pasen los zombies, ¿vale? Así Perfecto Vale, vale Y el silencio vendrá justo aquí Y morirá con los láser Sí Claro, pero entonces lo que tenemos que hacer Es que no pueda pasar por aquí Y que luego cuando pase por aquí Le tapemos por el otro lado Y ya no sepa por donde irlo Empujamos al láser y muere ¡Claro! Y que lo va a llenar de filetes Para que vaya allí corriendo No, no, lo que podemos llenarnos de lava ¡Que buena idea has tenido, Timba! ¡De fake lava! ¡Mira! ¡Que buena idea! ¡Que buena idea! Tengo que te he ido al Timba Para que me de ideas Seis horas después Bueno, bueno, parece que al final Sigues la casa más segura de Minecraft, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira mejor! ¡Quiero! ¡Van a despertarlos y dejear! ¡Sí, te lo puedo aseguró! ¡Cómo mola esta casa! ¡No! ¿Qué pasa? Que me caiga para abajo ¡Ah, por cierto! He preparado 12 tor... ¡Haceres! ¡No! ¡Que me dan las torrentas! ¡Aaah! Bueno, a ver, les digo que nos disparen ¡Eso, díselo, díselo! ¡Eso hay un amor de persona! ¡Para, para, 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 para! ¡No! Creo que ya se le he dicho ¡Entra, entra a casa! ¡Tú no se lo hagas de casa! ¡Ya vienen, Siren Gea! ¡Ya vienen! ¡Vamos! ¡Trae la trampa! ¡Trae la trampa! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ven aquí, Siren Gea! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Está la trampa! ¡Vente, vente! ¡Vente, Siren Gea! ¡Vente! ¡Vente! Espera, pero tienes que romperle este bloque ¡Mira! ¡Ahí está encerrado! ¡Va a pillar! ¡Va a pillar para siempre! ¡Funciona! ¡Suscríbete!